Voy a hacer esta canción, es una nueva canción Este es Reggie Watts, el cómico más original de la historia de la humanidad Ey, esto es comedia perpetua, en la sed Si no estás escuchando esto, es muy tarde Madrugada de láser Y si estás viéndolo a cualquier hora del día, es la hora que tú quieras Bienvenidos a vuestro programa favorito de comedia y sobre comedia Miguel Campos Galán Antonio Castelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Ygui Rubín? Vuestros amigos de Fibre Talandra, trayéndose el mejor stand-up nacional El mejor stand-up, eh, grabadito Y de importación estamos trabajando, la verdad es que no nos hacen caso Pero cualquier estrella del show business americano dentro del stand-up Tiene un privado no leído Tiene un mensaje en la carpeta de no deseados Tengo unas en la manga para verano, pero bueno Mi objetivo es ser el bloque de algún cómico bueno Y me escribieron un mensaje que os voy a leer ¿Quieres venir a España, señor? Tengo unas en la manga que si sale este verano, hacemos historia Y si no Y si no, normal Como siempre Cervezas y... Noche de Walpurgis Sí, la noche de Walpurgis Juego de Tronos, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto Juego de Tronos? No No Me he guermado Ahí voy a tener que ver como Lawrence Day ¿Sabéis quién es? El guionista de Colbert Que se lo han... De Corden, perdón Que se lo han metido un fin de semana entero a ver las siete temporadas seguidas ¿En serio? Es un vídeo que hay por ahí que es una maravilla En el Late Late de James Corden El tío le meten... El tío es un asiático Para los frikis, para la fina gorda, CBS, después de Colbert Va Corden Corden Y le meten ahí en una salita Y va recibiendo que se star En plan, llega su madre con comida Te voy a invitar a la tercera y soy un par de capítulos con ella Y el tío va en una pizarra tachándolo Se va volviendo loco Un saludo a ese hombre cuando llegue la temporada esa que fue toda en pasillos Uy, uy, uy Me he hermao Y me hace mucha gracia como el capítulo de esta semana es una botella gigante Y te acuerdas la batalla que hubo en off Que hubo de repente es como vamos a pelearnos Y a Tyrion le dan un golpe Y ya se ha terminado la batalla Bueno, bueno Y es que hubo una temporada que fue toda ahí en un parador nacional En pasillos, pasillos de piedra En el emperador Carlos Quito de Andarribía En la temporada que se llama... Bueno, y por lo demás que... Sí, ¿no? Un poco eso, bueno Y por lo demás que... ¿Y tú cómo estás? Porque al final se habla mucho de dragones Pero no somos personas Uf, uf, uf Pues yo no me la he visto porque estaba viendo especiales de stand-up Que es de lo que trata ¿Has dicho James Corden? ¿Sabes quién lleva la banda de James Corden? Reggie Watts Reginald Lucien Frank Roger Watts Nacido en Stuttgart, Alemania en 1972 De padre oficial de la Air Force Una vez más Y mi teoría de padres militares, hijos... Padres gatos, hijos michinos Reggie Watts Residente en España durante una temporada La tenía aquí, ¿eh? Es zorro, ¿eh? Nacido en Stuttgart, Germany, Alemania Y vivió en España Que sería una pasada investigar dónde vivió Y quiénes son sus amigos de la infancia de aquí Supongo que en una de las dos bases norteamericanas Que hay ahí en el territorio del parrón Claro, sería en Rota o en Torrejón o... El otro día leí que Amy Schumer Su ciudad del mundo favorita es Altea No me extraño, también te digo No me extraño Es una maravilla No le puede pegar más No, claro Guiri borrachuda Que no puede pegar más Que pegar Schumer al maravilla Enhorabuena, buen gusto No te jodes Sí, a mí de ahí me gustan los coches caros Vale, Reggie Watts Hemos puesto un trozo muy raro al principio Pero porque Reggie Watts puede ser el cómico más raro En él no es raro Hay que dejar claro que las canciones de Reggie Watts Que es lo más famoso suyo Que el tío le ha invitado a actuar con él Yoko Ono Las improvisa Todas son improvisadas, lo sabéis Sí El tío, todas las canciones Dice Empiezo a hacer ruidos Y empiezo a Él lo define a balbucear como un niño Empiezo a decir palabras Anchoas, anchoas, anchoas en mi casa Anchoas, anchoas poscoitales Anchoas Y empiezo a tirar hasta que se le ocurre algo Y como el tío es un músico increíble El tío estudió jazz Pues claro, todo le queda precioso Pero es todo improvisado Es todo improvisado Estudió jazz en la Escuela de Jazz de Washington Y todo improvisado Con una máquina de loops Y beatbox Y la voz Es como Grison bien Sí Bueno, de hecho O sea Yo creo que con castellano alguna vez Cuando el presupuesto que tenía la resistencia Que era Esto para quien no lo sepa La resistencia se hace Con lo que llevan los bolsillos cada uno Ah, sí, sí Con dos palos y un mocho, sí Castella eligió la solución Que eligieron el late late Que también debe tener un presupuesto bajito Que fue Vamos a buscar un tío de beatbox muy bueno Que es una orquesta el entero Sí Y luego en el caso de Grison Encima es cómico O en el de Reebok Es cómico Y puede hacer cosas de comedia En medio de todas las músicas Lo estoy viendo en los late Mucho que es O esa opción O la opción de DJ También Cuando no tienes dinero para una banda Te metes un DJ A mí me parece Bueno, mucho más guay Si encuentras a alguien como Grison Que es muy difícil de encontrar Pero la de beatbox con loop y tal Y con un instrumento encima Es lo más guay, yo creo Está muy guay Reggie Watts Ha habido en España Lo hemos dicho Especialista en beatbox Improvisa Se considera también como poesía Sus intervenciones El tío dice que es situacionista No, bueno, de loco Esta corriente artística de los 70 Que es como peña Que lo que busca es descolocar todo el rato Su grupo Que tuvo un grupo potente Con el que empezó Es MacTab Se llama Lo podéis buscar porque Tiene discos Claro, es que el tío es muy buen músico MacTube se escribe Es muy muy buen músico A mí me recuerda también Un poco a la hora de ver sus especiales Y a la hora de generar comedia A Noguera Sí, muy insistido Es como Noguera con Grison Como una cosa rara Porque tiene esa raíz de artista De escuela de arte O sea, de ese rollo Aquí entramos a lo que sería La segunda ola De la comedia independiente De Estados Unidos Considerado segunda ola, ¿no? Segunda ola Sí, la primera sería Te lo voy a decir por locales Estaba en Luna Lounge Que hemos aquí hablado una vez Eso sería la sala de ayuda Que era el Eat It Que era el comedy club En el que estaban Sara Silverman Sara Silverman Sara Silverman Marc Maron Lo que sería el picnic El picnic Y todos estos Salen de un local Que se llamaba El Riffifi Que era donde Eugene Mirman Y un tío que se llama Bobby Tingsdale Tenían Invite Them Up Que era un comedy club Que hacían los miércoles Que en cinco años Lo hicieron lo más tocho del mundo Y es de donde Han salido John Mulaney No han salido allí Pero vamos Donde se juntaron Y se generó la movida Así Sansari David Cross Y se llama El Riffifi El local se llama El Riffifi No sé si es bueno o malo Para la historia de la comedia Es donde empezaron a hacer el show John Mulaney con Nick Kroll Nick Kroll El de Oh Lady Se llama Qué maravilla Lo empezaron a hacer allí los jueves Y nada Lo chaparon porque los viernes Un cómico hacía una sesión de música Y montaba una fiesta Que se temblaban los palos del sombrajo Hasta que los chaparon el local ¿En serio? En serio A su casa a todo el mundo Un infierno Reggie Watts Imposible que hubiese existido Sin internet Lo reventó Gracias a College Humor Sus vídeos en College Humor Que un día tenemos que hablar De Funny or Die Y College Humor Sí Porque Creo que han marcado una época Y College Humor Que es como El arevalo de Bertín Osborne Ese otro Un poco peor Pero Pero no un poco peor Porque tenía Estaba llevado Con un gusto Tío Y con Sobre todo que ambos son Un repositorio De comedia brutal Que está disponible Gratuita Y son horas Y horas Y horas De sketches super alternativos De Reggie Watts De sketches super alternativos Tiene una cosa Que se llama Hash Que es un canal de Youtube Que es todo como Sketches y piezas de animación Super locas Y es una movida Que montaron Reggie Watts Sarah Silverman Michael Sera Hostia Qué loco Y Timaneric Y es todo Pero es de donde cubre De la comedia alternativa Desde allí Es piezas loquísimas Una animación De repente Perros Y son como Perros De un poco rollo Animación Tipo Hora de Venturas O Rick and Morty Pero sin texto Solo perros Haciendo cosas Yo a veces Me acuerdo de un Es que es de Fanny Ordai Que no tiene Nada de misterio Es dos tíos Que se hacían llamar Almost Twins Que no se parecían en nada Casi gemelos Y no se parecían Entre ellos en nada Como si Miguel y yo Le llamamos Almost Twins Y todo era poner La canción de Don't hold back Pam pam Paran Eso Y lanzándose Cervezas El uno al otro Pero ya en situaciones De broma O lanzándose Una pelota El uno al otro Pero en plan de Rebota 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 Y yo la cojo así Pac Y era nada Grabarse haciendo eso Pero como Veinte cosas Y ese será el vídeo Muy para consumidor De Aunque su día decíamos De 11 a 12 de la noche En casa Cuando ya estás Todo tranquilo Ahora el buen rollito Reggie Watts Que afirma haberse Subido al escenario Drogado Un 70% De las veces Me imagino Marihuana Por sus pintas El día dice Que marihuana Eso es sin problema Marihuana Como el agua Efectivamente Marihuana Tuvo que pensar Dos veces Ah bueno Claro que la marihuana Es droga También Entonces el 70% Es que mucha gente Que la marihuana No considera ni droga Y El otro día Una persona Ya estamos protegiendo La identidad De gente De inadaptada Claro Pero la conocemos Esa persona Sí claro Es que vosotros Pues ya sé quién soy Ya sé quién es Ya sé quién soy El peor ladrón Sí tío Es el Miguel Borracho Tú no le conoces El Miguel Borracho Que va aceptando cosas Que no debería Está loco tío Nada nada Seguido Que Sí marihuana Y luego dice que el tío Ha probado el químico Pero que no le flipa mucho Que lo que le da duro Es a las alucinógenas Que a setas A ¿En serio? Pero a subirte de setas Que locura No no Y el tío dice que Todavía no he dado con la fórmula buena Pero experimento muchísimo Dice No va bien para actuar Pero yo no paro Que no le va mal Pero que no sale con el ideal Porque dice que a veces las toma Dice He tomado un comestible Justo antes de subir Para que le pegue Y estando en el escenario Otras veces Un rato antes A mí me hace una pesadilla Sí También O sea Yo sufro Vamos Me parece una locura Sufriría un montón Por cómo funciona él Es que el tío se sube a la guerra Con un palo O sea Si yo de setas Me cuesta ir a una pizzería Y comer una pizza Y ya lo paso mal Bueno Te cuesta no Te la bajaste muy rápido Yo tengo ganas de ver Un especial suyo Sin editar Porque todos los especiales Que tiene publicados En realidad son Trozos de Igual son tres actuaciones En tres locales distintos Los mejores momentos Los truchea Y me flipa Que en un especial Que tiene Como el primer especial Que hizo ¿Quiere Simplified? 2003 ¿Why is it so crazy? Que es considerado el primer especial El que es una locura Y es precioso Es el que te digo Que no te lo Miguelas De Miguelitos De realización Ese es como el suyo bueno De 2010 A mí me recuerda ¿Sabes cuando ves los vídeos De Locoplaya? Que tienen como mil efectos raros De Cachi Richie Sí Parece editado por Cachi Richie Todo el rato De repente Hay una parte Que va para atrás De momento en un momento Que dice Esta parte es para ver Con gafas 3D Entonces hace como Efecto 3D Y tiene mil cosas De esas Mi estilo común Tiene también Live at Third Man Que es un vinilo De 12 pulgadas Alive at Central Park En 2012 Ese lo tenéis en Youtube Está para ver Está para ver Entero y gratis Que se le ha colgado A Comedy Central Y está entero Sí Y tiene Spatial Spatial Que ese es el que tenéis En Netflix Y para un día Que estéis para experimentar Con Grey Watts Te vuelve loca la cabeza Sí Grey Watts Podría ser el cómico Que te puedes ver En un trance En plan como El ex ministro Del interior Jorge Fernández Díaz Cuando vio a la virgen En Las Vegas Exactamente Ah sí es verdad Tiene momentos que De repente igual Está haciendo lo que sea Una canción esta Y se sube una bailarina De arte contemporáneo Al escenario Es muy experimental Es muy experimental Esto me lleva a un tema Que te quería proponer Don Ignacio Cuando empezamos este proyecto Thank you for this beautiful comedy Nos traía especiales Que eran muy locos De repente Que no sabíamos Si eran especial o no Y llevamos una temporada Que son ¿Quieres volver a las barricadas? Quiero Quiero que me des Volver a las trincheras Efectivamente Quiero que venga Antonio enfadado De ver ser especial Que era lo bonito Era cuando venía Antonio Diciendo Eso no es comedia Si no se puede comentar No te tengo muy enfadado No Y el de hoy Me ha gustado mucho también Claro Es que también Es decir que la comedia Está conociendo unos meses muy buenos De nadie ha sido abusado por nadie Nadie se ha comportado Todo eso ha frenado un poquito Hasta que salga lo nuevo Bueno Hasta que salga el especial De los tíos que nos telonearon El otro día En Cayosa No te trabes con eso Por cierto Muchas gracias a la peña De Elche Y Alicante Que hemos estado actuando por allí Menos al fulano Que nos presentó Lo digo a la fiena gorda del público Que tira azafrán a nuestro paso Y nos ofrece confituras Un tío que nos presentó No le entró ni un chiste Y de repente se giró Y dijo No os estáis riendo No os gusta lo que hago ¿Qué preferís? ¿Ir a ver Vengadores? ¿Preferiríais a ver Vengadores? Pues mira Os voy a contar Que al final Cuenta un spoiler Y dice ¿Ahora qué? Iros a ver Vengadores En vez de verme a mí Ese fue su Pero cuando os presentaba Con todos vosotros Hard Party Y con lo cual La gente se perdió Que teníamos puesto El show bueno Que era Antonio Por detrás del escenario Dando vueltas Como Pero vamos Como un loco Como una rata En un callejón Pero este Pero este Pero es verdad Pero es verdad Pero es verdad Es que yo un spoiler No lo tolero No lo tolero He perdido amistades Por spoiler ¿Habéis visto Juego de Tronos? Por cierto Os cuento también Una cosa que pasó Que me pasó en un bolo Este fin de semana ¿Puedo decir una cosa De Juego de Tronos? Esto ya se está convirtiendo En el potorro La Bernarda Perdona Actué en un sitio En Collado Villalba Un restaurante Bueno el único que hay El único que hay Ya ten cuidado Ten cuidado ¿Estaba el señor de sombrero? No llevaba sombrero Pero creo Que sé quién dices Ese garito es el que puso carteles De Antonio Castejo El que subía los monólogos Pero con mi cara Bueno yo me comí una mierda Que me hizo falta Que me hizo falta Una pala para llamármela Pero hubo Hubo un momento Muy gracioso Porque sabéis que es un restaurante Que está la peña pidiendo O sea que Sí pero que me saca todos los Hay un momento gracioso En el que Estoy preparando Un pun ¿Sabes? Un set up de estos largos Y tal Y yo creo que por primera vez En la hora que me hago De repente tengo al público Que está interesado Que tal Que veo que va creciendo ¿Te hiciste una hora tú solo? Sí Justo antes de decir el remate Voy a decir el remate Y de repente aparece Por mi lado Y pasa por delante del escenario Una camarera Con una tarta Y una bengala Pero no una bengala de Sino una bengala de estas Que suelta un fuego Sí, sí, sí Tras del panatinaico Entonces es como Y entonces de repente A tomar por el lado Me quiere su cumpleaños Y me convertí en Sí En un animador En un animador de cena ¿Dónde está Los de la sierra? Aquí ¿Quiénes son los de la sierra? ¿Quiénes son las peñas de madre? Un timing perfecto De voy a decir el remate Todo el mundo conmigo Y de repente Efectivamente Joder tío Eso No insistimos mucho Desde este programa Pero a todos los cómicos Que empiezan De coged mañas Coged mañas gariteras De a la señora mayor Hacerle bromas Estar un animador No es algo indigno Es algo maravilloso Estás animando a la gente Vale, chicos Bueno, hoy No has dicho de Reggie Watts Sí, perdón Comedy Bang Bang Comedy Bang Bang Programazo El otro día hablamos de podcast de comedia Y es uno de los más tochos de la historia Y se nos trae papelón Comedy Bang Bang Y luego también hemos dicho Que está Es el que lleva la banda De Corden Ahora mismo Lo puedes ver todos los días En el late night De CBS De hecho La sección que hace En el late Es la que hacía Comedy Bang Bang Que el tío la hizo hasta 2015 Y luego dijo A Ockerman Oye, que me ha salido Que me pagan una trucha Me voy a hacer millonario Para que no lo sepa James Corden Es el tío gordo Guiri Que canta dentro de un coche Con cámaras con gente Lo de Carpool Karaoke Ese es James Corden Y su late night El gordito El gordito El gordito inglés El gordito inglés El gordito inglés de la CBS El gordito inglés de la CBS Pues ese El gordito inglés de la CBS Que lo está petando Que queríamos que le iba a hacer Una mierda de late night Y nos ha callado la boca Y ha callado la boca A mucha gente Que iba de guay de la comedia Como nosotros Porque claro El tío venía de musicales Venía de mucha mierda Hacía mucha mierda No era standard No era standard Y por eso yo Ya le tenía respeto El chico no era standard No era comedian Y como suele pasar Hacer comedian No es lo mejor Vale Pues el chaval Que el tío lo hace muy bien El otro día por cierto Un Carpool Karaoke conmigo Es que me meo de risa Es buenísimo Hoy Vamos a parar un momentito El programa se para aquí ¿Por qué? El programa se para aquí Porque Hoy Tenemos Pero tranquilo Probablemente El mejor Monólogo No hagas eso ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Es que hemos grabado Un monólogo muy bueno Tú que has echado broncas A gente por presentarte Uno de los mejores cómicos de España Antonio Castelo Le has echado la peta por eso Yo he hecho petas por todo Pero bueno El peor monólogo Que hemos grabado nunca Una vergüenza Yo no sé Cómo vais a grabar monólogos Si es que el problema es ese Mira yo Quiero decir A lo mejor no sé Si es el mejor o el peor El mejor o el peor monólogo No lo sé Pero sí El que va a continuar Colgado Cinco días después Ese de ahí Ese de ahí no se va Bueno Gente con más poder que tú Pecho lo mismo Vamos a ver Mira Toco Invoco a Gabela Hoy en la noche de Valpurgis Estamos grabando el programa El 30 de abril Esta noche es la noche de Valpurgis Se va a colgar Cierto monólogo De cierta persona Sí La respuesta Al Bif Tengo a la cara de revuelta Esperando el Bif Tiene a la cara de revuelta Esperando el Bif El otro día Grabamos Y os aviso que estoy Como la peña de Braveheart En la primera batalla Con los pinchos Que vengan Que vengan Con los pinchos enterrados En el barro Monólogo de Iggy Rubín ¿Quieres presentarlo de alguna manera? No, no De ninguna El nuevo monólogo de Iggy Rubín Que me gusta hacer monólogo Grabado Una semana más tarde O dos semanas más tarde Del que era el nuevo monólogo De Iggy Rubín Respondiendo A Iggy Rubín A todos vosotros Y aquí Rubín Grabé un monólogo De cinco minutos En el programa De Broncano Y Bronca sí No recuerdo bien Porque fue Creo que es porque En algún momento Mencionaba a Ortega y Gasset O a Ortega y Lara No me acuerdo bien No llevo la cuenta De todo lo que digo Pero hubo un pequeño lío La gente dijo Estuvo mal Mencionar a Ortega y Lara Porque le tuviste Que recordar aquello Ya casi se había olvidado Y yo dije Pero ya sabéis Que los cómicos Tenemos una responsabilidad Los cómicos de vanguardia Tenemos la responsabilidad De estar ahí siempre En los límites del humor De 1997 Eso es la comedia alternativa Ortega y Lara Lady Di Se va a armar un chocho Con Windows 98 La única manera De tomar relevancia En este país Pero claro Fue un lío Fue un lío Porque partidos De extrema derecha Estudiaron denunciarme Porque nunca es tarde Para empezar a estudiar Movistar 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 Dios les bendiga Movistar sacó un comunicado Que básicamente Decía algo así como Ingrid Rubio Se coló por la noche Le robó el móvil a Broncano Se grabó un stories De Whatsapp No sabemos Quién es esta persona Yo lo llamo Mi monólogo Quechua Porque se armó En dos segundos Y le encantó A los vascos Bueno Monólogo A ver Tengo que decir Monólogo De los más respetuosos Que hemos grabado nosotros O sea Quiero decir Tú Cuando te vas fuera Te comportas de una manera En casa En casa No te atreves Para ese periodista Que se está viendo El monólogo Diciendo Madre mía Lo que voy a escribir Mírate los otros 60 Que también hay cosas Y que bucee por ahí Grabaciones en el laboratorio Una de las primeras cosas Que hemos grabado Es cuando alguien dijo No sé qué tal De un moro Y yo no soy homófobo Confundiéndose Homofobia Con xenofobia No voy a estampar Como vas a decir Si es su orgullo Y Miki de Kai Quien sea de Kai Alguien de Kai Tengo un variedito De noticias Bueno Quiero decir algo De este monólogo Que has grabado Hombre nada Que la peña grave Con Fibetalanda Que es donde Ahora sí Donde se pueden hacer Ahora sí Ahora que sí Que la gente Que procure Primero intentarlo En la tele Petarlo con algo fuera Y luego Traerse a esa peña aquí Claro Traerse a los 10.000 Esto no me acuerdo Que me lo dijo Que me va a hacer una gracia loca Los 10.000 de Twitter Que quieren ver el mundo arder Alguien me dijo Tío siempre que hay una polémica Subes 10.000 en Twitter Que son los mismos 10.000 siempre Que son los que solo quieren Quieren bulla No les gusta la comedia Les gusta la bulla Van al día feo Claro Tieneros Tío Creo que dijo Sergio Bezos Son los 10.000 bulla Me parece graciosísimo Y es verdad Hay que ir a por los 10.000 bulla Y traérselos a Fibetalanda Sí La verdad es que En mis seguidores de Twitter Tengo esos 10.000 bulla Y 10.000 policías Y ya tengo muchos grados De eso Distintas delegaciones Tengo un variedad de noticias Una que hace Que el otro día Estaba Digamos pensando Y La tienes en boca Esta noticia La tienes en boca Sí Y pensé ¿No es Álvaro Carmona Lo más parecido A Chilis Gambino En España Sí Puede serlo O sea Yo tengo un disco Que estaba Hecho una mudanza Y en una caja Tengo 500 copias De un disco Que hizo Álvaro Carmona ¿Vale? En CD Porque durante una época Me erigí como su manager Del disco Álvaro Carmona Para que no sepa Cómico Increíble Multidisciplinar Autor del blog De hace mil años Que me flipaba Nimias cosas Nimias No Nimias cosas mínimas Eso Intentando Sorpasarlo Desde hace poco Movidas minúsculas De Jorge Como título Nimias cosas mínimas Que era un blog Increíble Pero que hacía todos los días Un dibujo o algo Para el blog Ha hecho hace poco Y que recomendamos A lo bestia Gente hablando La serie Que ha ganado Un par de premios Y le tenemos que dedicar Un hueco aquí Para comentarla Porque es preciosa Álvaro Carmona Que es Un rapero Si quisiera Dedicarse a eso El autor de Huesca Capital Mundial Huesca Capital Mundial Colaborador de Andreu De toda la vida Quienista De toda la vida De Andreu también Y del Terrac Compositor de canciones Como Como era esta de Berto De Te Quiero Normal Ah si ¿Me he puesto? Si No se Increíble Y Álvaro Carmona Es Chaelis Gambino Es Chaelis Gambino Durante muchos años El único cómico español Que sacaba Una hora nueva De teatro al año Durante muchos años Como diciendo Si se puede Si se puede Escultor Ahora está artista Muy artista Tiene cosas expuestas En la llama store Maravillosas Que son preciosas El cuadro este que tiene De app Con las gotas Cayendo hacia arriba Que es Álvaro Carmona Yo Es de las personas Que pienso No sé Debería salir Con Cindy Crawford Dar un niño Que eso Ese niño Invertir el gobierno Eugenesia Eugenesia Un poquito de eugenesia Ese niño Invertir el gobierno Tenemos que crear Un super hombre de ahí Yo le tengo echado El ojo A un cuadro Que tiene en venta Que me gusta mucho Que es solamente Como unas letras Y pone De esto No puedo decir nada Porque no estoy seguro Martin Luther King Tiene una serie Y la instalación Del folio en blanco Esto La sabéis El tío Escaneó Un folio en blanco Y el archivo Que generó Lo abrió Imprimió los metadatos De eso Que era Toda una pared De metadatos Entonces era La llama store Un folio blanco Y luego El folio blanco Traducido Al lenguaje Que era Toda una pared De código fuente Una pasada Brutal Charles Gambino Estuvo en Coachella Y ha hecho Charles Gambino Sabéis que es Donald Glover Director de la serie Como Carmona Director de la serie Atlanta Que por cierto La recomendamos a muerte Comedian Y es de standar Spiderman Y rapero Y es la voz de Spiderman Charles Gambino Ha hecho unas adidas Con adidas Y Ha regalado adidas En Coachella Mediante una manera Muy Álvaro Carmona Que esto es lo que yo dije Que era Mandando por Airdrop Airdrop ¿No? Esto de Apple Mandando una foto A todo el mundo Que la quisiera coger Por Airdrop Entonces te llegaba La solicitud Si la aceptabas Te pedía los datos Y te mandaba una zapatilla El negro de El negro de afro De Videoclay de América Sabéis un off topic Que en el Coachella Se contagiaba Un herpes genital 250 herpes genital Al día A ver Con los años Que llevamos trabajando En el entretenimiento Antonio Castellillo ¿Crees que hay noticia Trucha Carne de monólogo Que no sepamos ¿Crees que no consultamos Diariamente Reddit ABC hacia abajo ABC muy buenas noticias truchas Veneame Con los años Que me quedan Por vivir Oye No lo hemos dicho Álvaro Carmono También Con los años Que me quedan Es que ya Pero es que a veces Te hace esto Fantaseo Gloria Estefan ¿Cómo se llama El de Radio 3 Que explica Adolfo Y a ti Que se ha retirado hace poco Juan de Pablos Ese es el programa Que tú vas a heredar Es que tengo clarísimo Que todo esto Es la antesala De tu programa De música Lo he pensado muchas veces Perdona Quería decir algo Que pasa Que Álvaro Carmona Que aparte de todo esto En lo humano También sobresaliente De las personas más majas Y más excelentes Y mejores personas Se nos está yendo la olla aquí Con las virtudes de Álvaro Carmona Voy a decir una más Creo que podría ser Que estuviera libre ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene... Oh, por cierto ¿Sabéis quién más está libre? Perdón Tú Tú Como digas Sí, pero es que Esos chistes Tienes que sembrarlos de otra manera Porque se pillan de lejos No, Pete Davidson Lo ha dejado con Kate Bakingsell Vamos Que vienen temazos Bueno Que vienen temazos, señora Bienvenidos A Corazón de Comedia Póngelo Corazón de Comedia ¿Cómo que está libre? Se dice Se rumorea Que Pete Davidson Y Kate Bakingsell Kate Bakingsell ya ha dicho Mira, chaval Estoy hasta el coño de ti Estás loco como 40 No será que Kate lo ha dejado con él Bueno, sí, sí Completamente Que ha sacado el coche De la plaza de Minus Válidos Como podríamos Podríamos llamarlo así Que Kate Bakingsell Se despertó Y por cuarto día Pete Davidson Estaba fumando porros En su salón Y dijo Mira, chaval Vete a tu casa Te digo Pete Davidson Está para poner el cepo En la plaza de Minus Válidos Y que no entre nadie Hasta que esa plaza No tenga el suelo bien firme No, no, sí, sí Pete Davidson está para darse un tiempo Está muy mal, ¿eh? Bueno Bueno, pues nada Que está libre también Pete Davidson Hasta aquí Corazón de Comedia Tengo una noticita Netflix Nefri Sí Ha hecho una radio en Sirius Se llama Netflix A Joke Donde podéis escuchar Del Tiri Que diría un colega mío en Valencia Todos los monólogos de Nefri Sí Entonces Bueno, meten cachitos de monólogos Que graban en el canal Pero, joder Es maravilloso, ¿no? Una radio de monólogos ¿Os imagináis eso? Bueno Ahí la dejo Y una cosa Que no hablamos el otro día Que me parece Ha caído fría esta, ¿eh? Sí Yo traigo cosas Pero bueno, perdonad Yo esperaba un Antonio loco Y dice No, eso es esto Y me lo han copiado No, no, no Netflix Me has copiado No, no, no Will Ferrell y Adam McKay Lo comentamos el otro día Que se han separado ¿Cómo? Will Ferrell y Adam McKay No van a currar juntos ¿Han partido peras? Ya han dicho Después de 92 años Trabajando juntos Los últimos dos años Que nos quedan de carrera Vamos a hacer proyectos Por separado ¿Después de ser los Holmes y Watson, o qué? Después de la hostia Que se han perdido No Bueno, gente Es que no comentamos Lo mucho que disfruta Miguel Campos Galán Con el fracaso ajeno Con el fracaso ajeno Es que me hace mucha gracia Tengo que decirlo Y es muy feo Y lo tengo que reconocer Deberías alegrarte Mediéndome del fracaso ajeno Y hacer más pectorales Will Ferrell Y Adam McKay Es que cuando tienes razón Tienes razón Es que no tiras El chapo Se han separado Tenían la productora esta Rick Sánchez O no sé qué Un hombre loquísimo Mexicano Para que no lo sepa Adam McKay Es el tío que dirige Casi todas las cosas Que hacía Will Ferrell El que está haciendo ahora Las pelis políticas Con un contexto De actualidad O político Como la de Vice Vice Que Bueno Que la quiera ver Que es una pasada peli A mí me ha flipado Venga no Que lo miren y MDB Que tampoco vamos a contar Todo aquí Tampoco estoy pa' todo Adam McKay Es un director increíble Los dos crearon Por cierto Fanny Ordai Y los dos Dirigieron y protagonizaron En teoría El que era Hasta hace Algunos años El video El sketch humorístico Más visto de internet Que era de Landlord Que era El sketch este Que la hija de Will Ferrell Pequeña Toca la puerta En plan Está Will Ferrell Con Adam McKay Cuidado que mi casero Es muy violento Le debo dinero Está muy loco Toca la puerta Y es la niña Con dos años Vestida de hada madrina Pequeña Y que empieza Me debes dinero Te voy a hundir la cabeza Con un palo Y todo era la mujer Diciéndole las frases Y la niña Solo como un loro Repitiéndolas Porque tenía un año Es muy gracioso Tenéis que verlo Porque es la niña Diciendo Te voy a matar Te voy a matar Y el otro es como Tengo miedo No me hables así Y tal Y bueno Pues se han separado Ya no van a hacer más cosas juntos Al menos de momento Esto es la Bueno Luces y sombras Luces y sombras Tengo un monologuista Uff Dime que sí El raro Catalanito El raro Catalanillo De El que tiene La cabeza cuadrada Pero bueno Pero ese body shame Antonio Pero yo ya somos amigos Ya vamos trabajando mucho Mucho Dos semanas Antonio Lorente Y no es body Es head shame Es head shame Vale Antonio Lorente Que es un comienzo que nos flipa Súper original Y ha vuelto a hacerlo Ha vuelto a grabar un monólogo Epic shit Tengo Tengo Ah sí Joder Una idea para una peli A ver Cómo la veis esta Si veo que respira bien Pues igual me planteo hacerla O sea El rollo es Que Mario Casas Está Está buscando Como el El Goya No sabe ya qué hacer Y En mi cabeza Es como que Si él Buscara El papel de Federico García Lorca Con ese papel Yo creo que Lo podría hacer Pero Yo me imagino Como a Mario Casas Y reconozco que son prejuicios Por mi parte Pues como que Lo entiende mal Como que Él no cree que Haya una injusticia Porque lo hayan matado Por rojo Y por gay Sino que la injusticia es Que le acusaron de gay Sin serlo Lo entiende mal Y entonces hace la peli De eso Para él Esa es la cosa Esa es la cosa Que hay que denunciar Yo me imagino Un Federico García Lorca De gimnasio Más trabajado Ahí en la barra Escribiendo poesía Marcando bíceps Y le entra Un palomo cojo Pero que tampoco El otro le ha dado Para que le entre También entenderlo Un poco Y entonces me imagino Como el comienzo De la peli Con la misma pluma Que está escribiendo Poesía muy linda Pues lo mata Ahí como Me llamo Federico García Lorca Y no soy homosexual Letras de sangre Escriben Lorca En la pantalla La hago ¿No? Vamos ¡Vamos! ¡Uh! Antonio Lorente Cómo me vuelve tan loco Su maniobra Para irse Para irse del escenario Que es Realmente Ha conseguido Innovar En bajarse el escenario Empezar un bloque Dejarlo a la mitad Cuando van a fragar Antonio Sácame Sácame No estoy pasando bien Y el inicio Me vuelve loco Bueno ya Sé hacer esto un poco Tú y tú Sois pareja Y tú y el de ahí Al fondo Sois pareja Ese chaval es buenísimo Y tú eres pareja con alguien Bueno ya os tengo Donde quería Es que es un chaval Y Reggie Watt Tiene mis cositas Estas como de romper La forma del stand-up Que es maravilloso Este chaval es una maravilla A ver A ver si hacemos algo de él Mejor eh Ya le has colocado En la resistencia guionista ¿Qué más quieres? Bueno ¿Qué más quiere ese chaval? No pues que tenga un curro bueno Que es empleado de Miguel Paga bien Perdona Pagan por convenio Hombre Buenos sueldos de guionistas Pero te digo A partir de septiembre Está libre Para el que Ay Es que esto no se lo he contado a él No hombre no Que no Que no Que no Que no Antonio Tú por lo que sea No te compres la tele grande Esa que me dijiste el otro día Tengo una noticia Para abrir un Un meloncito Melón amarillo De los pequeños Que te salen mal casi siempre Un cantalupo Un cantalupo Ali Wong La china embarazada de Netflix La chiquitilla La embarazada La de la gafa Esa Va a hacer Una comedia romántica En Netflix Una romcom Una romcom En Netflix De Ali Wong Ali Wong Romcom Ali Wong La va a hacer embarazada Porque va a ser una romcom Curiosa Hostia No lo sé Pero Se va Se va Se va A quien no ha ido Se va a montar Un Un taller Clandestino infantil Con todos los chicos Que está teniendo para la comedia Total tío Esa comedia romántica Es una categoría De youporn Porque Que me quieres decir Que embarazada va a conocer a la persona Porque no creo que me vayan a hacer la cochinada Y no sacarme la embarazada Hombre Es que Ali Wong No es que la saca embarazada Porque hay películas De una tía embarazada Que tal No es Preñadís O sea Es como a una semana de parir O sea Su movida es Que siempre está a una semana de parir ¿No? No sé Vive así Igual son gases Biológicamente es complicado Pero así vive O sea Si hace la serie embarazada Me quiero ver la cara de Leticia Dolera Claro Anda coño Que sí que se podía Bien Bien Era un chitito Era un chitito Es muy gracioso Eh Comedias Queremos pedir perdón por ese chiste de Miguel No representar los valores de la empresa Los míos sí Los míos no Que es lo peor Pero ya sabéis que yo es que no Eh Ali Wong Va a hacer una comedia romántica Y quería abrir el melón De uno Cómicos Que hacen Comedias románticas Que hay bastantes Y se las han pegado bastante fuentes Contra el suelo A ver Corregidme si me equivoco No es un poco la manera en la que un cómico Pega el salto a cine Normalmente es a través de comedia romántica Dejándose barba y haciendo una comedia romántica Vease Rovira Vease ¿Qué? ¿Burke? Sí Bueno España también Ah sí Va a España Ah vale vale Creo que hay más Más margen Sí Es curioso Y luego quería Abrir el meloncito De Eh Amor y comedia Es que escuchaba Lo que os gusta no es la comedia Lo que os gusta es la cacharreca Hombre Claro Y os gusta el guarreo Y os gusta Tío Pero vamos a Quita lo de comer Pon Eh Amigas y conocidas Amigas y conocidas Bienvenidos a Amigas y conocidas Le está pasando a Pete Davidson Por ejemplo Un tío Que no No está No está hecho para el amor Esto es corazón de comedia Y me lo estáis vendiendo como si no fuera corazón de comedia Pero que sepáis que la fiena gorda y yo Nos estamos dando cuenta que esto es un corazón de comedia Tú y Tú ligas mucho en los bolos Y nunca has contado ninguna historia ¿Qué mentira estás diciendo? ¿Qué mentira estás diciendo? Te consta que he perdido más novias de las que he ganado Por culpa del esterno Ah pues a mí se me ha comentado que tú ibas a los bolos con tarjetas con tu número Directamente Sí Las echaba así Del escenario Es verdad Por ejemplo Cuando un mago hace como el truco es de la barajera ¿Te has tenido problemas por hacer monólogo? No me pongas con las manos en la carita por favor Te has dado con un respeto Estando en pareja Sí Claro que los he tenido ¿Por qué? ¿Por contar cositas? Porque hay bromas que no hacen tanta gracia Pues curiosamente Pues te va a hacer gracia Antes de grabar en La Resistencia Dos años antes grabé en Leitmotiv Y tuvo otro problema No con la sociedad Sino con su pareja Con una parte muy concreta de la sociedad Una persona Parte muy concreta de la sociedad Oye no grabes más A la que después de la movida de La Resistencia Me escribió Oye tío ¿Qué tal con esto? Y le responde Y creíamos que tú te habías enfadado con lo de Leitmotiv Y dice No te confundas Yo estaba más enfadada Lo que pasa es que no tengo los medios Vamos Escribí a Andreu para que tirase el monólogo Pero por lo que sea no me contesto ¿Por qué se lleva tan mal hacer comedia con tener pareja? Lo lanzo aquí ya Porque Voy a soltar Retaila de eslogales Que hemos dicho en este programa ya Uno Ser cómico se elige Ser novia de cómico no se elige Correcto En principio Y tú compartes una intimidad Que muchas veces no es ya solo tu intimidad Es la intimidad tuya Y de otra persona Entonces Y luego a eso le tienes que sumar que Por lo general la vida del cómico es disoluta Y nocturna Y mal en contacto con el vicio Efectivamente Por supuesto Cómicos y cómicas Que tienen novios y novias Sí que es verdad Pero Claro Me parece que la clave es lo que tú has dicho Que compartes una parte sin pedir permiso Que luego alguien se la encuentra Porque además A lo zorrísimo No dices Oye estoy haciendo un bloque por cierto De los domingos cuando Salimos por la mañana a pasear Nunca dices eso La otra persona se lo encuentra Y se lo encuentra Y siempre es como Pero hombre Y sutilezas de la forma artística Del tipo Pues no seré yo el que quiera explicarle el chiste A un juez de la audiencia nacional Pero ojo con explicarle A una persona que quieres mucho Que te dice Ya pero porque has dicho que yo dije esa frase Si yo no dije esa frase Ya porque Porque me venía bien Para coña Ya pero es que yo no he dicho eso Y la gente que lo ve Cree Sabe que yo Y que me conoce Mis amigos que te ven Saben que yo soy tu novia Y creen que yo he dicho eso Y tú no a ver Pero bueno Es que eso Es que a nadie le importa en realidad Y te ves en un extra Que con los años También lo que En un principio es Tengo que ser fiel a mi forma artística Bueno Eso En la madurez cómica Da muchas vueltecitas A todo cómico y cómica Que tenga novio o novia Le recomendamos Ser peor cómico o cómica Para estar mejor en la vida Y ser mejor persona Y siempre lo decimos Ser peor cómico y mejor persona Hay que intentarlo Es que también pasa una cosa Cuando empiezas Y que vas perdiendo algunos años Que es que Al principio Tienes muy pocos chistes buenos Entonces Tus cuatro chistes buenos Que te ha costado dos años reunir Claro Los atesoras Como ahora en España Esto es un tema maravilloso Que sueles abrir Con esos chistes O cerrar Al 50% abrir Y cerrar Tu show Que cuando solo tienes eso Y sabes que funciona Y estás empezando Y solo te agarras a eso Que alguien te diga Que no hagas eso Es decir Que alguien te quite eso Te vuelves loco No sé explicarlo Es como si tú trabajas Con un coche Y que te quemen el coche Entonces Te coges a eso Con una locura Por un motivo Que al ser la comedia Completamente subjetiva Sabes que desde tu punto de vista Y desde la otra persona No tiene nada que ver Entonces es como Por favor Piensa como yo Dame la razón En esto Por favor Una cosa que yo Con los años me da cuenta también es Si tú eres Estás haciendo stand up Y subes al escenario Y llevas el rollo De Estoy soltero Estoy soltera Estoy disponible No te vas a comer Una mierda O sea Quiero decir Nadie va a querer ligar contigo Y el resto de cómicos Te va a mirar Con reprobación El manto de la vergüenza Se te colocará Al salir del escenario Pero no te has fijado nunca Que Es grimosísimo Da mucha Como Nadie quiere acercarse Luego a hablar con alguien Que ha insistido tanto en eso Porque es como Estoy haciendo Todo el mundo O sea Es como Tío Ahora voy yo Y hablo contigo Porque estás soltero Y la típica broma Que es la broma De Tamariz Cuando está haciendo un truco A una chica De vale Pues luego hablamos Cuando la hace un cómico No, no, no Es que se lo estás diciendo De verdad Y estás molestando No es que nos estás molestando A todos Pero no es que nos molestas a todos Nos estás molestando a todos Sí Sí Miguel, ¿tú quieres decir algo? La persona que Que entró en la comedia Solo para pillar cacho No, mentira En absoluto Y yo no he tenido ningún problema No he contado cosas de novias Nunca ¿Nunca? Nunca Cuando he tenido pareja Y me subí al escenario Nunca he contado cosas de novias Uf, te lo recomiendo También a lo mejor Porque teníamos una vida muy aburrida Y por eso cortamos Pero Hay que tener mejores novias Claro, efectivamente A lo mejor Sí, sí No me daba momentos graciosos Pero de tus niloteos Claro, me pasa siempre Que ando con pies de plomo Porque yo sé que tú A los tres o cuatro meses Tus historias prescriben Y ya las cuentas abiertamente Pero durante tres o cuatro meses Eres muy mirado Entonces no sé Qué anécdotas Del Miguel Pilloso Se pueden contar Ah, claro Sí Por ejemplo Ahora estoy empezando a contar una De hace un par de años Me has interrumpido Sabiendo que A ver con qué Hay que retirar las tropas ¿Cuál? No, no, no Vamos a la que estoy contando ahora Sí Es una que me pasó Como hace dos años No, no, no A qué se reforzó Nada, no me lié Pero dejad de liarme Es súper ¿Alguien está nervioso? Súper guarra Si la cuento es muy guarra Bueno, pues no Vamos a poner Súper rápido, vale Estoy con una tía En mi casa Estamos desnudos Estamos en la cama Nos estamos metiendo mano ¿Tú haces eso? Y la tía de repente Que por no decir Estábamos acostándonos Has iniciado un relato erótico Es que no nos estábamos acostándonos Estábamos desnudos Estábamos desnudos En la cama Ahora lo entenderán ¿Estabais haciéndome pes? Y de repente la tía me dice Las de Farahome Las de algodón egipcio Lo recomiendo a todos La tía me dice Miguel, a ti que te gusta Que te hagan ¿Qué? Y la primera vez Que estábamos en esa situación Nadie pregunta eso Nadie lo pregunta Lo que tú quieras Lo que tú te sientas cómodo Está bien Que tengas un poco De la cocina preparada Sí, sí, claro Que no tengas Un bocadillo Un bocadillo Y nos vamos rápido Imagino que queréis Arrar la cocina Una cosa que se me pasó Por la cabeza Si tienes que pensar Si me va a gustar eso o no No lo hagas Entonces le dije Nada, lo que quieras Y me dice No, no, Miguel A ti que te gusta Que te hagan Vístete de lor Salta por ahí Y le dije No, 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 tranquilo Y me preguntó ya Una tercera vez ¿Conoces a Joseba de Carglass? Vale, mira Tengo aquí la ropa La tía ya me pregunta Pero congelando la mienta No, Miguel A ti que te gusta Que te hagan Y ya le digo ¿Es para hacérmelo O es para guardártelo? Yo le digo Pues No sé Me gusta que me la chupen Y no me la chupo Yo todo el polvo entiendo ¿Pero esto qué es? ¿Esta historia qué es? ¿Pero esta historia qué es? ¿En serio? Para la vuelta Mira Le voy a dar la vuelta Gabela Gabela nos ha dado un programa Para que contemos estas tonterías Para que Pero la tía que esperaba Que dijese Pero bueno, pero bueno, Miguel Eso es otro orden La tía que esperaba Que dijese Su comportamiento Me gusta que me pinten A un lienzo Ahí tienes un cuadro No creía nada en este blog Esta sección Pensaba No sé por qué he traído esto Es una chorrada No tiene nada que ver con nada Aquí lo de Ali Wong Haciendo calzador Te digo O sea, todo el polvo ¿Qué está pasando? Pero que pare Ya, que pare de contar ¿Qué me vas a contar? Que en el lavabo te lavaste así La iglesia ¿Qué me vas a contar? Cambiándote la xopapa Poscoitalio así Que te echaste al gol Pero que vale, pero que vale ya Pero que Uf, yo, 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 yo Ya está, ya está Ya está Se quedó olor a doritos En las manos Ya, eso ya ¿Sabéis el olor a doritos? Ahí ya no, eh Ahí ya no Ahí no me vas a encontrar Más humor guarro no Por favor ¿Sabéis cuando? A lo mejor es la cosa más guarra Que se ha contado en esta mesa Sí, pero a mí ¿Sabéis aquí? No somos muy desguardadas ¿Sabéis cuando hay arena en la cama? Que estáis los dos nerviosos ¿Sabéis cuando hay arena? Cuando dices ¿Hay arena en la cama? Porque hay arena ¿Sabéis eso? Eso es cuando ¿Sabéis? Estáis los dos con los hombros en alto ¿Sabéis cuando? Es que habéis visto que estáis los dos así ¿Sabéis cuando hay arena en la cama? Que dices Hay arena Hay arena Oh, tío Arena, eh Bueno Bueno Vale Recomparamos la compostura Vamos con Roast to the People ¿O vas a querer contarnos una guarrada? No, 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 perdíos, perdíos Un raspado, ¿qué? De estas tengo bastantes, eh ¿Sí? Venga Roast to the People, ¿no? Era el momento Venga Roast to the People Eh Prometemos Si Si of the Meek Nos cuentas alguna vez Historias, guarras muy buenas Igual A final de temporada Se hace un bloque especial Miguel Guarro Venga Vale Hombre, esto sería graciosísimo Un bloque sí Pero tampoco Pero no nos podemos cegar con eso Porque entonces esto ya es El programa de las asesoradas Le podemos hacer una cabecera Que se llame El libro Guarro de Petete El libro Guarro de Petete Ahora solo quiero hacerlo Solo por la cabecera Claro El libro Guarro de Petete Oye, ¿queréis que mandemos a Roast to the People? Hoy a la mierda Y hacemos una historia Otra historia guarra Es que lo tiramos al suelo No, por favor Y sacamos ya la cabecera El libro Guarro Pero es que está Está la gente en casa Que yo si conozco a la fina gorda Está diciendo Libro Guarro No, no, no Mi madre dice siempre Que las plazas concedidas Son muy difíciles de recuperar Si capitulamos Roast to the People Por favor De cualquier sección guarra Que no voy a decir ni el nombre Porque es grave lo que acabas de decir Vale Vamos a poner otra en la cabecera Y vamos a arrancarla Venga Roast to the People Bueno, pues tenemos Roast to the People Roast to the People Tiene mucha literatura en este Roast to the People Sí, porque os quiero mostrar a Borja Escalona 33 Es un tío Arroba para quien lo esté escuchando Borja Escalona 33 En Instagram Si queréis ver el infraser que es Vale El tío me escribió y me dice Como ciena gorda que soy llamante del Roaster Exijo formar parte de tu sutil y elegante despellejamiento público Te aviso que no será fácil Soy un tío jodidamente molón Esto me lo escribió a mi Instagram privado Obviamente no lo contesto Le dejaste leído Roaster, segundo aviso Le dijo Bueno, venga Vamos a ver si es posible tal Y el tío me dice Quiero que me lo jures tal Me sigue insistiendo Adquiere compromiso Puedo ser muy insistente Estos días Que yo ya no le contesto, claro Segundo día de asedio Voy a comenzar la campaña Mensajes a las 8 de la mañana Roast it Y ya por vacilar le digo Ah, pero te apetece Lo que más Te ves capaz Pero uno completo tal O sea, el tío Escribiéndome en las fotos Roast, Roast, tal Entonces creo que es lógico y merecido Que hoy Roast to the People Sea especial política Vamos allá Lo siento Borja Tío, no te voy a hacer Roast Porque me hace más gracia el troleo De no hacerte Roast Que el hacértelo Y eso que Borja Que es este tipo Es como el Así que lo pide Lo pide Es el Dan Bilzerian De las 3.000 viviendas Un poco Tío Como si Como si No, no, no Lo podemos hacer Roast No lo podemos hacer Roast Porque hemos perdido Hashtag Luxury Se va a ir hoy sin Así que Vamos a hacer un Roast Especial política Porque ha sido las elecciones Este es el perfil real De Pablo Casado Todos son perfiles reales Porque yo nunca había entrado En el Instagram de un político Y es una maravilla Pero que tiene más seguidores La vida moderna sigue esta cuenta Percebes y Grelos Que Pablo Casado A lo mejor ya se podía haber olido algo ¿No? Ya, ya Claro, ahora es muy fácil No meterse con Pablo Casado Por la hostia que se ha pegado Pero es que todas sus fotos Ahora adquieren mucha comedia Vale, seguro Mola Porque joder Tú lo ves Y es cierto que Pablo Casado Parece que trabaja en una inmobiliaria Totalmente Me gusta mucho esta foto Su hijo diciéndole Papá, que te la vas a pegar Al niño le dijo Que iba a participar en un concurso Me imagino al niño Ahora diciéndole Papá, has ganado Cállate He perdido las elecciones De este país ¿Tú cómo crees esto? Y también yo me estaba preguntando Cómo le dice Pablo Casado A ese hijo Estudia, hijo Estudia Pero me gusta mucho El último comentario Sara Díaz Felicidades a tu hijo Porque a ti pocas felicidades Pero distinguir siempre No puede faltar un Ross de Bipol De comedia perpetua Y que no esté Felizuco Félix Álvarez Compañero Que es compañero Como cuando la policía Le pega a uno O sea, es que para mí Cualquier político Que hace comedia Cualquier persona que hace comedia Ya es compañero Y os digo que tiene fotos Muy graciosas como esta Oh, Felizuco Pero que el marca páginas No sé Pero que estoy loco Oye, Felizuco ¿Ha sacado su escañito? No lo sabemos, ¿no? No lo sé, la verdad Pero este sigue Yo creo que ya no Mira, por favor, esta foto Y la frase Sí, sí que sigue Sí que sigue Qué guapo El árbol, digo Es como El padre divorciado Que quiere hacer gracia a sus hijos Oye, pero una cosa Esta es la primera vez Que hacemos un rostro de Bipol A la gente que no lo ha pedido Que no lo ha pedido Pero también los políticos Son públicos Y Eh, te sorprendería Fíjate que no hay No está tipificado En el código penal Eso que tú dices Y otras cosas Sí La vez que no lo he pensado Porque con lo bien que se le ha dado A la gente de esta mesa Hacer humor político Eh, he dicho Venga, vamos para allá Uno más, ¿no? Nos llaman satiristas O satiriste Eh, pero lo bueno de Felizuco Es irte a 2014 Cuando en Instagram Colgaba bolos En el agrado cabaret Ojo, eh Que hacía el agrado cabaret Hacía el agrado cabaret Por 5 euros Oye, pues Mis 10es Yo, mira Le votaría Del PSOE He tenido que elegir A Susana Díaz Hombre Que efectivamente Nos da pereza a todos Nos da muchísima pereza No puedo decir otra cosa Que su cara parece Parece como que Firma ansiolíticos En los mítines Pero tío Haciendo leña de árboles Pero tío Claro, porque es la gracia Tío Eh, Alberto De Canarias De Podemos Alberto Rodríguez Hombre Pero perdona Su arroganista El fumado de Podemos El rasta de Podemos Eh, su nombre es Albert Canarias O sea, como que Soy de Canarias Sí, se ha puesto el Albert Canarias Yo creo que sería Tony Valencia Tony Valencia El representante Tony Valencia A mí me flipa Que la gente le conozca Como el de las rastas Que me parece injusto Siempre está en el templo de Bob Paseando, eh El de las rastas Me parece injusto Porque tiene los dientes Mucho peor Y se la podría El de los dientes Lo podría conocer Como el chicle Como el de la piñata Es cierto que Alberto, tío Tiene pinta de decir De ser esta gente Que te pide que te descalces Cuando entras en su casa Sí De poder darte la chapa Una hora sobre Sobre atrapasueños Bueno Y sobre Indica o sativa Sobre Un ojo Fuma indica Y el otro Fuma sativa Si te fijas Eh Y también tiene pinta de decir Bueno Esta asamblea está muerta Vamos la última a mi casa ¿No? Y por último Ortega Smith Ortega Smith Que si Que si Vox Es Eh Del señor de los anillos Un ejército Ortega Smith Es el troll Lo habéis visto Cuando está con la gente Es como Dos metros más alto O sea Mide cinco metros Sí Es verdad La gente medio Es tochísimo Y se presenta la alcaldía de Madrid Por Vox Eh El alcalde que quiero Y tío Mírale con una bandera Y Gibraltar Porque en un momento Alguien nos dijo Oye tío Se te está yendo Y esto es a lo que llegamos Pero perdona ¿Cómo puede nadar con una bandera? Pero te acuerdas que fue el que se coló nodando y puso la bandera esa gigante Que sí que sí Pero que es muy difícil nadar con una bandera ¿Dónde te la atas? ¿Dónde la...? Aquí está con... Con la carroza del orgullo de la salvadora Tío Y mola porque los políticos Claro Según vas bajando Eran menos conocidos Y hacían cosas como más extravagantes Y de repente Pues eso Se pone Hulk Una foto de verde Pero un momento ¿Es Bruce Banner? Es por Vox Supongo No sé Nadie lo entendía Mira está Qué puto máquina Un comentario Misión cumplida Pone otro Me flipa porque Claro La gente Ortega Smith Está intentando ocultar Todo el rato Que está loco Y me gusta mucho Que es de esas personas Que ha aprendido a sonreír Con un buen libro Sí Un buen libro de anatomía Le ha explicado exactamente Cómo es una sonrisa Y ha conseguido reproducir Pablo Casado Ahora cuando se quite el tornillo De la sonrisa Que pasen las elecciones Va a hacer como ¡Guau! Se le va a ganar la cara para adelante ¡Guau! Eh, tío Pues no os parece aquí En esta foto Que el tío está sonriendo Pero que se le nota que es malo Que se le nota como es Como el Lord Seath No, no Como el ayudante Que va al Lord Seath En el puente de mando Y dice Los rebeldes Los rebeldes han entrado Y cuidado con Instagram Que está lleno de moros Pues Un moro, ah Bueno Pues este ha sido Road Seath People Especial Política Hombre, te has dejado El chistazo De Espinosa De los Monteros El Hombre, joder No habéis visto El chiste De dos kinkis Entran en tu casa ¡Ah! Joder, qué maravilla Pero el chiste con premisa Luego el rematito Dos kinkis Entran en tu casa Que me ha echado pena Porque sabes que Le ha traído muchas consecuencias Ese tuit Ha habido mucha respuesta Por parte del público Y ha perdido su trabajo Como gasolinero En la gasolinera de su padre La verdad que eso Desde aquí A ver, ir a verla directo Ir a verla a los locales Que es donde el cómico Si le queréis apoyar Ah, bueno Y el rematito El pizquito Era, bueno Esta foto de Ortega Smith Con Kaki Minuesa Pero como esto es un programa De comedia Pues no lo vamos a sacar Hasta aquí Road Seath People Por cierto Kaki Minuesa Que hay unas historias Kaki Minuesa es compañero Es cómico Hay unas historias Los mentideros de la comedia Hay unas historias De Kaki Minuesa Que son Mira Mua Claro ¿Qué quieres? Puede que le quite un poco de magia Que todas A ese importante Están elaboradas Por Kaki Minuesa Entonces Te doy cuenta Que eso le quite un poco de calidad A la película Uf, uy, uy, uy Roast to the people Roast to the people Bueno Todos hemos Todos Incluido a la Fiena Gorda Ha ido A la caja de comentarios Del programa anterior Se ha Donde habíamos facilitado Ha adquirido Un contenido De un pueblo Llamado Torrente En Valencia Yo estoy completamente En desacuerdo con esto Era absolutamente imposible Imposible Por vías legales Por vías legales Y se hizo por la vía valenciana Por la vía torrente Creo que Ni el Miguel Campos Más campista Estaría en contra No, no Estoy en contra completo Entonces tú no lo has visto No, es que sí que lo he visto ¿Cómo? Vuelo Charter Madrid-Nueva York Has entrado en la página De Showtime Showtime Te has suscrito a Showtime Efectivamente Además he pagado el anual Que no sé por qué Pero bueno, lo he pagado Ya está Pues esto es Thank you Thank you for this beautiful comedy A ver cómo me las apaño Porque me habéis hecho un programa Que claro, ponte tú ahora A hablar de premisa y remate O sea, me habéis sacado El libro guarro de Petete El hombre político Shatirá Es que así no puedo trabajar El especial era de Kevin Smith Silent but Deadly Especialazo Especialazo El especialazo Con el que casi perdemos A Kevin Smith Casi se le baja Es verdad Muy gracioso Al principio del espectáculo Lo cuenta Según acabe Mira, este es el camino Al acabar el show Me viene aquí Y casi me muero Y me dio un infartazo Y me dio un infartazo Que no se murió por fumar Normal ¿Cómo? El tío lo dice ¿Ah, en serio? Sí, en algún momento Dice El médico me dijo Como que Por haber estado Por mi vida Fumando porros Como que mis pulsaciones Van más lentas Y no sé qué Y entonces eso hizo Que no petara del todo Que posiblemente Me salvo la vida Ser muy fumado Y a la vez Provo con el infarto También te digo Claro Bien tampoco le ha venido O sea, claro Si no hubieses fumado San Pedro se la bendiga Claro Che, quien no se consuela Es porque no quiere Kevin Smith Que es un director de cine O sea, que no se le conoce Tanto por stand-up Sino por ser director de Clerks De Mallrats De todas estas pelis indies De 90s Y no tan indie como Dogma Chase y Amy Chase y Amy Que es maravillosa A mí me flipa La última que tiene de terror De la secta esta Davidianos Maravillosa Yo recomiendo Clerks Si sois unos chavales Clerks y Clerks 2 Que salió hace este Y que ahora creo que Clerks 3 Se viene Bueno, decían que se viene Reload de la franquicia Que iban a hacer como Un remake de Clerks Y estaba ahí pendiente Si participaba Ben Affleck o no Que ahí tira Era Ben Affleck Durante el especial Esto para que no sepa Igual Ben Affleck Ben Affleck con 5 años Empezó a aparecer En pelis de Kevin Smith Aparece como en Seis de las pelis Siempre lo ha citado Como una influencia increíble Pero Kevin Smith Pero de unos años para acá Estaban reñidos ¿Por qué? Estaban reñiditos Pues En palabras de Kevin Smith Kevin Smith Dijo En un tweet Le preguntan ¿Por qué estáis enfadados? Y dice Pues porque alguien No se sabe callar la boca Y cuenta historias Que no son suyas Y el otro es Ben Affleck La movida viene De que en una entrevista En un Kevin Smith Participa mucho En Comic-Con En Mesas Redondas Y el tío habla muy bien Está muy bien Y en alguna de estas Comentó Que le había oído A Ben Affleck decir Que para un actor La mayor prueba que había O el desafío más grande Que había era hacer una escena Besándose con otro hombre Y Él lo contó así Como Mira esta cosa que dice Ben Affleck Y a Ben Affleck le cayó La de re Dios No sé quién le contó Esto en Twitter Le reventaron Y supongo que Ben Affleck En su casa Y decía Vaya Kevin Pues muchas gracias Por contar estas cosas Que a saber en qué contexto Te lo has dicho Y luego contaba Que en el Que después del especial De su infarto Y de estar muy malito Que Ben Affleck No se había puesto en contacto con él Un especial O sea Esto real Le dio el infarto Nada más bajarse del escenario Hacer este especial Del que estamos hablando Estaba petando Sí Es una locura Es una precisidad Que el tío no puede tener Un tono más calmado Por también comentar algo Es cierto Es que este especial Es que es tan bueno Y tan sencillo Como lo hace Que no hay ni tanto Que explicar ¿Cómo le da un ataque? Si no estaba ni sudando Parecía Hombre Porque está gordo Bueno Se ha adelgazado bastante Ahora es una locura Lo que ha adelgazado Ahora ha adelgazado Que Que no tiene sentido Se ha convertido Que creía que yo le daba En especial Bueno Una cosa que quería comentar La manera en la que él habla Que no es de stand-up Es de charla de Comic-Con Es que él O sea Le han salido todos estos bolos de stand-up Por las charlas que da en la Comic-Con Que son todas Es un narrador Un narrador buenísimo Narrador Y siempre terminaba Una cosa que termina En su stand-up Con un mensaje positivo A toda la peña Que iba a la Comic-Con Que siempre los mensajes son Tíos Sois los frikis de clase Pero no os preocupéis Yo era un friki como vosotros Y he conseguido trabajar En lo que quiero Y ser feliz Hablábamos antes de Antonio Llorente Como cerraba el especial De una manera original Hay una manera de cerrar especiales Que se ve poco Porque es muy difícil De hacer bien Que es con un mensaje inspirador O con una arenga Como honestamente Dirigándose al público Para algo bueno Que es muy difícil De hacer bien Porque el cómico Es cínico por naturaleza Entonces de repente Un mensaje optimista Cuesta mucho querérselo Y en Kevin Smith Queda genial Porque es que Él es muy buena persona En todo O sea en el mundo Él es como estas personas Que destaca dentro De su business Pues pues Desde este Todos los réditos Que le siguen generando Las pelis que hizo Con Harvey Weinstein Todos los dona A la Asociación de Mujeres En Hollywood El tío está haciendo Obra social Desde que amanece Hasta que anochece Pero mola Que en todas sus historias Es como ser humano Te gusta mucho Cuando cuenta lo de Que les lleva las hamburguesas Al equipo de rodaje De la hija Todas sus historias Con su hija Todas las historias Con Jason Mewis La historia de Flash Y del capítulo de Flash Que yo creo que es Mi anécdota favorita Del show business Ya Forever Es una maravilla El tío es extraordinario Pues contaba que Ben Affleck No le había escrito Después del infarto Él decía que probablemente No se hubiera enterado Porque Ben Affleck Ocupa en su mitología personal Un lugar mucho más previnente Que él en la suya Pero hace poquito Le preguntaron a Ben Affleck En una entrevista Descartas participar En el remake De Mallrats Y decía No, no La relación con Kevin Es guay Y me encantaría O sea que igual Se amigan Y tenemos historia Hablando del especial Claramente el tío No utiliza técnica de stand-up O sea No le ves muy stand-up Sino más Aparece un ¿Cómo se llama? El programa de anécdotas De Ari Sharif Aparece un Ah sí Un anécdota This is not happening Pero como en This is not happening Ocurre que se le nota Que el tío es guionista Y guionista de comedia Y tiene todos Los mecanismos interiorizados O sea el tío Sí es verdad En lo que resulta Igual no resulta Poco stand-up Es un poco fuera de decirlo Porque es muy natural Tiene una naturalidad brutal Entonces el tío Te está colando chistes Con estructura de chiste Todo el rato Sin que tú te des cuenta Tiene un momento Tiene por ejemplo Hay una cosa que pone muy nervioso Que él se le ve Que no es muy buen stand-up En el sentido clásico No para de moverse Hacia los lados Baila bastante No para de De hacer cosas Que estarían Técnicamente mal vistas O sea no tiene una técnica De garito No se ha ido a los garitos No se ha pegado esa Pero Como narra tan guay Son historias tan guays Tiene la historia Del porro que se fuma A la ventana Bueno tío Esa historia Cuando dice El policía Que tal Y acaba con Bueno que no la policía Que era un tío Con una chaqueta azul Pero es un remate Que incluso En la anécdota Te cuesta ver Que es el remate bueno Buenísimo O sea yo me he pasado De estar reescojorándome En casa Y decir Yo no sé Si hubiera sabido ver Que ese era el remate Bueno de la historia Porque es algo Que es tan sencillo Pero a la vez Apela a tantas cosas Que entiendes Yo estaría buscando otra cosa Bueno historia guarra Tiene historias guarras A dolor Ese si que su mujer Está curadita Es que de hecho Hablando de su mujer El tío Desde siempre Ha contado todo Con su mujer Tiene un libro En el que cuenta La mujer debe ser una jefa De increíble calibre Brutal Si si Es la típica de Aguanta eh Aguanta Las mierdas Toda la historia De esto Y me gusta Como le llama al final Cuando cierra el bloque Que ahora su mujer Tiene el acuerdo De si yo me comprometo A llegar al orgasmo En menos de dos minutos Me hace una felación Y lo llamamos El acuerdo de poquipsi Que dice como El nombre de la ciudad Como la enmienda Tío graciosísimo Ay que gracioso Bautiza todo gracioso Y tiene muy el rollo De las pelis Que a mi me flipaban Las comedias De Kevin Smith Si Mega recomendado ¿Cuántos Miguelitos Tiene esto? Bien muy guay Realización Tampoco increíble Realización correcta Es que el escenario Es medio feo O sea es como un escenario Muy abierto Con el público abajo A mi no me chifla Yo no me puedo poner Miguelitos Pero bueno Pero yo le diría Que está correcto No hace nada raro No hace raros No hace raros No te hace un raro Y el inicio En el camerino En el que le dio un infarto Me parece muy guay Silent Bad Deadly Ese llama al especial De Kevin Smith Bob el silencioso Y en la cajita de comentarios De Fibetalanda anterior Tenéis la manera de llegar La vía valenciana ¿Con qué nos vas a sorprender La semana que viene? La semana que viene Es que estoy muy de cómico blanco heterosexual Pero es que estrenaba especial Anthony Jeselnik Vamos ¿Cuándo en esta casa? ¿Cuándo Castilla no quiso? Te digo Venga Para todos los flipados Para todos los que creéis que os gusta la comedia Y vais de Anthony Jeselnik Cada dos años ocurre que Anthony Jeselnik Este era un especial Y nos comemos un mes En todos los países Es lo mejor que ha marido la madre De humor negro Hecho sin tornizón Efectivamente Y a patadas en la cristalería Y todos sabemos Que el humor negro Puede traer problemas Todos lo sabemos Tener cara de psicópata Y hacer humor negro Te puede meter en un lío ¿Quién no sabe eso? Por cierto Que lleva barba Anthony Jeselnik Y le ha mejorado mucho la cara de psicópata Su especial de barba Siempre cómico Los cómicos negros tienen el especial de cuero Y los cómicos blancos el especial de barba Ya ha llegado su especial de barba Pues eso indica que es un buen especial Está para comer Está madurito Está maduro O sea, a ti te gusta morder el mango bien madurito Mira Pero yo os digo que este especial No lo dejéis mucho en la nevera Porque luego se va a pasar Sí, sí, no Se va a pasar Y la gente se va a flipar Preparaos para ver un especial Agarraos Agarraos Porque va a dar rabia a Twitter Hemos cogido la estela Y ojo Ojalá pase rápido Y nos dejen con nuestros especiales buenos de verdad Y de la gente normal El especial va a ser increíble Pero va a estar bien El de Jeselnik Sí, sí, sí Y por cierto Ahora que está Gabela girado Y hablamos de humor negro ¿Queréis hablar de algo? De cómo va un temita Vale Es que queremos que le den trabajo a un amigo siempre Y a un cómico con talento más Que yo sepa no hay ningún cambio Bueno, hay un cambio Hay un cambio Que es que a David Suárez Le han cancelado el bolo Que tenía en Londres Por amenazas al local Que aquí es donde O sea, si alguien se tiene que plantar en todo esto Por favor que sean Los dueños de locales Porque si los locales Empiezan a chantar ahí Es donde sí que nos vemos En un brete Bueno Bueno, vamos Se ha sacado todo el tema No, no Como le haces ahora la mirada de mi abuela Cuando llegaba con resaca a casa Es la noche de Valpurgis Oye Es la noche de Valpurgis La noche en la que no se pueden hacer chistes de humor negro La noche de Valpurgis Y la noche de Valpurgis va a durar unos años Bueno, pues My name is Giovanni Giorgio But everybody calls me Giorgia My name is Giovanni Giorgio But everybody calls me Giorgia Tío, no sé si estoy Es que es la noche de Valpurgis No sé si estoy para una sección de Giorgia Y yo hoy vengo muy disappointed Por primera vez en mi vida O sea, no, perdona Me ha pasado Sad Giorgia La fiena me ha fallado No, no, perdona Si Giorgia está triste Tanto los presentadores de este programa Como la fiena gorda Nos volcamos contigo ¿Qué ha pasado con la fiena? El programa anterior Estoy en el directo Hablando con las gentes ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la granja? ¿Cómo estáis? Estoy en el directo Y tres personas Que no las quiero ni llamar fienas Empiezan a hacer Control C, Control V Spoilers de Vengadores Endgame Que me comí yo Y que yo era Vale, modelo el programa Y me voy a ver la peli Pero deliberado Sí, sí, sí Así que Solo el spoiler Soy el spoiler El tema más importante O sea, el núcleo del sujeto Así que Ana Rosa Mírame, por favor Que quiero hablar con ellos Estáis baneados De por vida Me voy a morir Y vais a seguir baneados Vale, yo no Y ahora cosas que me importen Una mierda Sí, porque ahora que ya le has dicho a la gente No hagáis esto No hagáis Ahora que le has dicho internet Internet no hagáis esto No creo que vuelva a pasar Menos mal que eso lo has dicho Tengo que volver a internet el jueves ¿Vuelves al jueves a internet? Claro Pasa un mes Con orden O sea, hoy Tal día como hoy Yo Hoy traigo Un clásico Por favor Yoria Haz cosas que me importen Un poco Vale, hoy traigo a Chevy Chase Que lo conocemos El señor Chevy Marrones Chase Que es este señor aquí Que se le ha quedado el cuello Como un escroto Al pobre Le he traído en su época final Época community Cuando está más viejo ¿Sabéis por qué está viejísimo? Porque es viejo O sea Tiene mil años A partir de cierta edad Más que cuando empezó el programa Se te pone esa cara Le traigo porque Está la época con lo del humor negro Y quería hacer un repaso este Que es un marronero Tuvo problemas en la época community Por su racismo Con Donald Glover Charlie Gambino Porque le decía directamente Que te hace más gracia Porque eres negro Se lo decía así En el set Y le tuvo que pedir Dan Harmon perdón En persona a Donald Glover Mira que le tenemos En la época Donald Glover niño Que también diría Dan Harmon Que por qué tenía que ir personalmente Yo como persona que he pedido Perdón por Antonio Castelo No pocas veces Bueno Y por qué lo traigo Porque está la cosa con lo del humor negro Y Chevy Chase Tú en Saturday Night Live Que vosotros lo sabéis En 1975 Y en 1976 Y fue la época En la que murió Franco Y Chevy Chase Durante Saturday Night Live Que esto vosotros lo sabéis Pero la Fiena No sé si lo sabrá Ah, hizo un sketch, ¿no? Hizo Era un running gag Un año de sketches Con la muerte de Franco Empezando Esto no lo sabía Pero esto es buenísimo Empezando por este Empezando por este En serio Mira, mira Vídeo 1 ¿Dónde pone 3? Me estáis descubriendo Mira, mira Así se siente la Fiena Hició un noticiario Bueno, decía que ha muerto tal Y decía A pesar de la muerte Y su esperado funeral Dicen que la salud del dictador Ha dado un giro a peor Pues esto le hizo mucha gracia A la gente Y fue un running gag Que duró un año Las siguientes semanas Dijeron El 13 de diciembre Salió otro programa Y dijeron Sacan el noticiario Y dicen El generalísimo Francisco Franco Sigue muerto A la gente le hizo gracia Y luego salió otro corte 11 semanas después Para un momento Para un momento Para un momento Por favor Para el vídeo Para este vídeo Para todo Para todo Georgia Te estás haciendo una sección De dar datos Y de ¿Qué te parece? Pero es que El Georgia triste El Georgia que da datos Está muy bien Estoy evolucionando Que le digo Cheviches Que se han de con ojo Que esto Todavía no se puede hacer humor De esto Que este le van a sacar Titulares en España Aquí en España Aún Hay que avisar a Cheviches Que aún no se puede hacer humor De esto 1935 Pero Georgia Me está sorprendiendo Esta sección Como Illustrated Georgia Joder Que también se buscan en Google Cosas Aparte de noticias graciosas Pues Que esto Que él Sabe hacer estas secciones Que las otras 34 Que nos ha colado Ha sido por capricho Para chinchar Claro Bueno Le hicieron reportajes Y Que os traía yo Que Hicieron chistes muy buenos Por ejemplo El dictador español Que mantiene sin respirar Desde noviembre de 1975 Y aún así Todavía tiene un largo camino Por recorrer Para lograr superar El récord mundial actual O sea Tuvo chistes Muy guays De apnea Y por el 40 aniversario De Saturday Night Live Hubo un in memoriam Y lo presentó Bill Murray Y Chevy Chase Con Bill Murray Acabó a hostias Pero a puñetazo limpio Chevy Chase fue de invitado Cuando Bill Murray presentaba Una persona fácil Y a la salida Bill Murray también Ambos tienen pinta de ser Cretinos de kilo Me he traído el por qué Empezó todo Y Murray hizo una broma Sobre la esposa de Chevy Y Chevy le dijo Que su cara se parecía A algo en lo que Neil Armstrong Había aterrizado Corte A Puñetazo limpio El hermano de Bill Murray Se acabaron las finezas La fineza cómica Rapidito se guardó En el cajón de abajo Y tú más De la ironía El Rose El Rose antes se llevaba De otra forma Claro El Algevedo y Nerud Pero todo esto tiene mucho sentido Y no tiene sentido Que tu sección te ha ido La vida España gira Y el final de todo esto Que os traigo Es que en el 40 aniversario De Saturday Night Live Que fue hace poco Bill Murray Haciendo un chiste de Franco Por favor Que eso no creo No sé cuánta gente Lo ha visto Hay que dar la capacidad A todos los que han hecho Sigue muerto Qué gracioso Chiste de Franco en los 60 ¿Han hecho muchos más allí Que aquí? Sí, muchísimos más Y ahora el concurso Pedos por el mundo Llego a mi sección clásica Classic yoria Dame classic yoria La gente Peditos Peditos A la gente ha hecho Hashtag vota por campos La campaña electoral Has perdido por cierto Y mira Tenemos cosas muy bonitas Esta primera A la fien agora Se le da muy bien El photoshop Sí, sí, sí El castelo de Camela Sale ahí El camelo A ver ¿Dónde está Camelo? Mírale, mírale Quiero ver Hombre, me encanta el camelo Vota Miguel Campos No hay cima demasiado alta Bueno, tendría que hablarles De la concagua a esta gente Vota Miguel Campos Me encanta paseando con Rajoy al lado Muy bien Andando monger Está muy integrada esa foto Sí, señor Esta Me ha gustado más Por Campos La verdad es que está muy bien Y tío, como Napoleón Dynamite Quedas muy bien Sí que te pareces mucho a Napoleón Dynamite Y el repizquito ilustrado Lo ha hecho la fiena gorda Por favor Última imagen Bueno, tenemos aquí la película de Miguel Campos Maravilloso Bien Y el repizquito ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto lo ha hecho ArrobaGulemon Y dice el mismo Homenaje a lo que me gusta del programa Y el asco que da Castero comiendo en él ¡Qué maravilla! Maravilloso, muchas gracias Me encanta pensar que efectivamente tenemos un kebab en el estudio Yo sé que a la fiena gorda le gusta verme comer Y a la vez le odia verme comer O sea que es una cosa Sí, es... Sí, bueno Hoy que hemos tenido a morgan, ¿eh? Hoy me tenéis, tíos Que de aquí a ver si Si sigo así De aquí presento las uvas en Telecinco A ver si... A ver si... Bueno, a ver Pues nada, yo ya Y la semana que viene Traigo el concurso que teníamos ahí macerando El libro de Andrew Buenafuente Firmado por David Suárez ¡Anda! Así que... Que ya se ha convertido como el Necronomicon, claro O sea, es... El libro oscuro Te caen las 20 maldiciones Ese premio vale mucho ahora En Defensa contra las Artes Oscuras en el último año te enseñan ese libro Uf, from the Black Book Dale un mesecito más, a ver si... Dejámosme hacer algo más ¿Cuál era el concurso de eso? El concurso era cuando te han hecho un David Suárez Cuando le has liado tú tanto Que te han despedido Que te han despedido en directo Es que parece... Cuando se ha incidido en la cola del INE con David Suárez Hay que decir a David Suárez que no se tome tan... A ver, David Suárez Deja de hacer David Suárez porque si no... Este programa tiene la habilidad de ser Tom Cruise en Misión Imposible esquivando láseres de... Bueno, hasta que uno nos dé Pero es que trajimos a David Suárez Perdón, es verdad, uno no se ha dado No es la línea de flotación Bueno, yo diría que ha habido headshot Bueno, headshot no, pero ha habido... Me está protegiendo, Ana Rosa me está protegiendo Toda esta intervención me ha mantenido... Para que no lo sepa trajimos a David Suárez Antes de la liadita de David Suárez Y firmó un libro con los monólogos de Andrés Buenafuente Y estamos ahí y lo empezamos a sortear por hacer la broma Y se está haciendo grande, claro Claro, mucha gente quiere ese libro, ¿no? Y que estoy haciendo hype Que es una cosa muy bonita Bueno, Georgia, la semana que viene más Me ha extrañado... Bajar el nivel, no te preocupes Yo también me he sentido raro Ponte a tu nivel normal de una sección sin sentido y sin interés A mí me gustaba cuando traías gráficos Que no tenían sentido Todo gráficos, full gráficos semana que viene Georgia, hasta la semana que viene Jorge, Georgia Ignacio, Antonio Rubín, Grasa Iggy Rubín Miguel Campos Galán Antonio Castelo Antonio Castelo Esto es Comedia Perpetua en Láser Con los monólogos de Fibetalanda Hasta la semana que viene, chicos Raúl